hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yotf1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos el bmw más costoso del mercado está buscando un nuevo propietario y bueno como sabemos este bellísimo 3.0 csl está buscando un nuevo dueño y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno dado que no cada año se cumple medio siglo de vida desde la marca automotriz bávara quisieron celebrar como se merece el aniversario número 50 de su filial deportiva de alto rendimiento sea de mdm con la creación de un automóvil de lo más espectacular por supuesto se habla del 3.0 csl un coche coupé que rinde honores al coche homónimo de los años 1970 con una estética de lo más llamativa y un tren motriz a la altura de las circunstancias y bueno lo malo es que este vehículo diseñado por y para cada uno de los entusiastas de la conducción que se siente que sienten un cariño especial por los productos de altas prestaciones de la marca automotriz de munich se produjo en ejemplares bastante limitados y ahora uno de ellos está a la venta y bueno de los 50 ejemplares fabricados por la marca automotriz bávara precisamente a españa de donde es esta misma página web gran driver españa solamente llegó uno de ellos y su precio no era precisamente asequible o sea no era barato porque el valor de salida de este modelo se fijó en tan solo 605 mil euros antes de impuestos por lo que fácilmente la cifra final que pagó el afortunado dueño se acercó a los 800 mil euros y bueno el automóvil que se tiene las imágenes de este artículo noticioso es más costoso aún porque luxury cars hamburg pide por los servicios de este de este coche nada menos que un millón doscientos cuarenta y nueve mil quinientos euros incluyendo el iva del 19% parece que alguien está buscando una ganancia completamente urgente y bueno teniendo en cuenta el kilometraje actual de este coche que tan solo de tan solo 25 kilómetros probablemente se asegura asumir que este modelo nunca fue conducido en las vías públicas durante más de poco un poco minutos bueno el anuncio asegura que este cupé que tuvo un único dueño anterior lo que alimenta mucho más la teoría que este pmw se compró por una inversión en lugar de un de un vehículo para uso regular o como parte de para de una colección privada y bueno el anuncio se asegura que este automóvil viene equipado con una llanta forjada de 20 21 pulgadas una suspensión m adaptativa frenos cerámicos de carbono con pinzas rojas ventanillas tintadas así como unos faros láser con detalles de color amarillo y asientos individuales hechos con carbono entre otras muchas cosas y bueno todo ello se combina con un profulsor de seis cilindros el ine tres litros que que tiene como potencia 560 caballos los cuales se envían hacia el tren posterior con la ayuda de una caja de transmisión de tipo manual con seis marchas y bueno luxury car hamburg también recuerda que el automóvil tiene como velocidad máxima 306 kilómetros por ahora y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao